Juliana, muy buenos días para usted y para todos los televidentes y oyentes de señal de la mañana, pues el ministro de defensa Diego Molano señaló que esto se suma a una alerta que ya había sido emitida o que había sido advertida mejor en las últimas horas desde el departamento del Magdalena, donde este departamento y otras zonas de la región Caribe también tendrían un posible constreñimiento electoral por parte del Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales, y que ya se está trabajando para evitar este tipo de inconvenientes en la jornada electoral que se realizará el próximo domingo 19 de junio. Y otras alertas en la zona de Nariño y en la zona de Norte de Santander y Catatumbo relacionado con acciones de algunos grupos armados de constreñimiento electoral, allí sigue desplegada la tropa y se reforzará la presencia de la fuerza pública en esa zona. Molano además indicó en las últimas horas en el departamento de Santander en la ciudad de Bucaramanga que está garantizada toda la seguridad para lo que tiene que ver con esta jornada electoral del próximo domingo y que además pues seguirán desplegados 210 mil uniformados de la fuerza pública que están desplegados en el marco de lo que tiene que ver con el Plan Democracia de 2022. Señal de la mañana conectados con Colombia.